Hola, yo soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tutorial de Affinity Photo en el que nos vamos a encargar de arreglarle el color de la piel a las personas. Como parte de los tutoriales que hemos estado viendo de arreglar el cabello y arreglar el color de los ojos, hoy vamos a ver cómo mejorarle el tono de la piel a una persona utilizando una paleta de colores de tonos de piel que pueden descargar de internet. Aquí les dejo el link para que usemos la misma paleta si así lo quieren o pueden descargar cualquier otra que haya por ahí. Lo importante es tener una referencia para mejorarle el color de la piel a una foto que hayamos tomado o que descarguemos de internet. Si te gusta el tutorial te invito a que le des un like para que YouTube sepa que lo puede compartir con otras personas. Y si quieres aprender más sobre la suite de Affinity te invito a que visites nuestro sitio web y academia artecomercial.tv. Allí encontrarás un curso completo de Affinity Designer y pronto estaremos sacando el curso de Affinity Photo y Affinity Publisher. Además de que hay recursos gratis que puedes descargar, hay blog, en fin, muchas cosas que puedan servirte. Comencemos. Ok, ya estamos aquí en Affinity Photo y como pueden ver ya tengo una foto aquí cargada, una foto que descargué de OnSplash de internet, pueden buscarla allí. Voy a dejar este link y otros en la descripción de algunas cosas que vamos a estar viendo hoy. Entonces, bien interesante. Antes que todo, quiero avisarles que está lloviendo terriblemente, no sé si van a escuchar la lluvia en el micrófono. Tengo todo cerrado, pero no podía esperar a que dejara llover o si no, no iba a poder grabar. Comencemos. Tengo esta foto y como pueden ver, esta foto está bien verdosa. El efecto que le quisieron dar, me imagino que era para alguna publicidad o algo en el que el color primario era el verde y por eso está así. Pero si yo la quiero usar para otra cosa, tengo que arreglar ese color de piel. Y para arreglar el color de piel vamos a utilizar una paleta de colores de piel en donde vamos a escoger un color de piel que le ayude a ella de acuerdo a su complexión y poder ponerle un color de piel natural, no esta luz verdosa que seguramente iba con el efecto que quería. Entonces voy a traer la paleta en archivo, colocar. Aquí tengo mi paleta, que es una paleta que descargué de internet, no la hice yo. Y la ponemos aquí, aquí está. Vamos a ponerla aquí abajo, cosa tal que la podemos utilizar sin que se atraviese para poder ver la cara de la chica. Entonces ahí la tenemos. Para empezar lo que vamos a hacer es seleccionar un pedazo de la piel de ella en donde no haya muchas sombras y no haya mucho brillo, lo más neutro posible para utilizarlo de base como el color que vamos a modificar. Entonces para hacer eso venimos aquí a la herramienta de selección de mano alzada y vamos a hacer la selección. Pero la selección la tenemos que hacer en el fondo. Y fíjense bien importante, el fondo tiene que ser, la imagen tiene que ser píxeles. No puede ser una imagen. Si es una imagen, tienen que rasterizar la imagen para poderla utilizar. Entonces estando en la capa de fondo, que es la capa de la imagen, y con la herramienta de mano alzada, vamos a hacer una buena selección que escoja un poco de la sombra, un poco del brillo, un poco de todo. Ahí lo tenemos. Tenemos entonces este pedazo de piel que es el que vamos a utilizar. Y estando aquí, le doy Command-J o Control-J en Windows para duplicar la capa y miren, aquí quedó duplicada. Y ya puedo soltar con Escape o Command-D. Allí lo tenemos. Tengo esta capa de la que voy a sacar un color promedio. Y con eso podemos trabajar. Para hacer eso vengo a Filtros, Desenfocar y Promedio. Eso es todo. Al yo hacerlo, me crea un cuadrado con el color promedio con el que voy a trabajar. Y con mi herramienta de mover, entonces la voy a traer aquí, en donde no estorbe para poder seguir viendo la cara de la chica en todo momento. Entonces ya tengo las herramientas que voy a utilizar. Tengo mi paleta de colores de piel y tengo mi parche de color promedio de esta piel verdosa con la que vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a utilizar es este panel, el panel de información. Ya saben, Vistas, Estudios, Panel de Información, lo activan y aquí lo podemos usar. Pero fíjense que él trae dos grupos de colores. Uno en RGB y el otro en CMYK. Pero como vamos a usar los dos en la misma imagen, vamos a traerlo y lo ponemos aquí donde lo podamos ver. Entonces, este que está aquí de CMYK, lo vamos a convertir en RGB. Y para hacer eso simplemente venimos aquí arriba, le damos clic y escogemos RGB. Y ya ambos están en RGB. Uno va a ser el color de la piel y el otro va a ser el color de la paleta que escojamos. Pueden probar diferentes colores de acuerdo a lo que ustedes creen que la piel de esta chica es en realidad o de la foto que hayan escogido. Y es una cosa de prueba y error. A mí un poquito la experiencia me ha enseñado que este es un color más neutral que el típico rosado de cachetes rosados. Por ser una chica bastante blanca. Entonces, con esta muestra la voy a jalar y me voy a ir al color de piel que yo considero que es y la suelto. Y ahí queda mi primer punto. Ahí tengo mi primer punto en donde vamos a trabajar. Hago lo mismo con el segundo muestrador. Lo traigo y lo tiro aquí en la piel neutral en la que vamos a utilizar. Que es esta mancha que hicimos. Y allí tengo mis dos puntos. El color de piel que tengo y el color de piel que quiero. Y simplemente lo único que tengo que hacer ahora es tan sencillo como agarrar este número que está aquí y hacer que sea igual a este número que está aquí. Tengo que el 198, el 149 y el 94 de rojo, verde y azul hacer que se conviertan en los números del color de piel que quiero. Para que entonces quede el color correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil. Vamos a crear un ajuste de curva que nos va a permitir hacerlo. Entonces podemos venir aquí a ajustes y buscar curva o simplemente le damos comand M y se abre entonces nuestro panel de curvas. Fíjense en donde quedó ubicado. El panel de curvas quedó sobre el parche de la piel actual y sobre la foto. Pero quedó por debajo de mi paleta de colores de piel. Esto es bien importante. Aquí es el lugar en donde debe estar. Entre la paleta de color de piel que es la capa superior y la foto y el parche del color de piel actual. Entonces vamos a empezar uno por uno el rojo, el verde y el azul. Empezamos por el rojo, entonces venimos aquí y en vez de seleccionar el maestro seleccionamos el color rojo. Y estando en el color rojo apretamos el selector. Y venimos a nuestro parche. Y lo que vamos a hacer es apretar el botón del mouse y empezar a subir. Y a medida que vamos subiendo, entonces vamos a igualar el número. Ahí va, 208, 209, 210, 211. Ahí quedó. Fíjense que ya los dos números son iguales. 211 y 211 y tenemos listo el rojo. Repetimos la misma acción. Seleccionamos el verde. Apretamos el selector. Y venimos aquí y vamos hacia arriba. De 149, vamos apretando, vamos apretando hasta 157. Me pase un poco, me devuelvo hacia abajo. Y allí lo tenemos. 157 y suelto. Una vez más, 157, 157. Nos falta el azul. Seleccionamos el azul. Apretamos el selector. Y venimos. De 94, tenemos que subir a 119. Y eso es todo. Apretamos y empezamos a subir a 119. ¿Qué pasa si yo suelto por error el mouse en cualquier momento? Ahí lo solté y no había terminado. Queda en 103. Simplemente vengo aquí. Simplemente vengo aquí. Y me paro sobre el nodo azul. Lo aprieto. Y empiezo a subir con las flechas. Hasta llegar al número que quiero. Ahí está. 119. Y eso es todo. Cerramos aquí. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a apagar la capa. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar esto. Y ya el color de la piel. Y la foto quedó de un color natural. Miramos la diferencia. La foto verdosa. Y ahora la foto con un color de piel perfectamente natural. Así es como vamos a agarrar y arreglar el tono de la piel para cualquier imagen que queramos. Eso es todo. Vamos a repetirlo nuevamente. Esta vez vamos a utilizar una imagen con otro efecto. Vamos a agarrar esta imagen que está aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí le dieron algún tipo de efecto color como plata, como ocre. Venimos. Seleccionamos RGB. Comand B. La vamos a poner aquí abajo igualita. Allí la tengo. Y hago exactamente el mismo trabajo. Me aseguro que esto esté en pixeles. Hago una buena selección de un pedazo grande de piel que cubra un poquito de todo. Ahí la tengo. Comand J o Control J. La deselecciono. La compierto en un promedio. Y la traigo aquí a mi esquina. Y listo. Eso es todo. ¿Qué color de piel vamos a utilizar? Dependiendo de la imagen que han seleccionado, pueden seleccionar un tipo de piel u otra. Pongo mi mancha aquí. Y vamos a agarrar una piel un poco más oscura. Agarramos esta misma que vimos anteriormente. Y hacemos lo mismo. De 139 subimos a 182. Comand M. Control M. Y fíjense. Abajo de el palette y arriba de lo demás. Allí está. Empezamos con el rojo. Selector. Y lo muevo hasta el 182. Fíjense cómo se va convirtiendo la foto en rojo. Cómo se distorsiona el color. Hasta que todos no queden iguales. Ahí parece que estamos dañando la foto. 132. Y el azul lo tenemos que bajar en esta ocasión. Allí lo tenemos. Entonces cerramos esto. Ocultamos estas capas. Y si queremos quitar estos puntos de aquí, simplemente le pego a estas dos flechas para que ya no me muestre los puntos. Y eso es todo. Entonces veamos la diferencia. Allí la tienen. Es bien importante tener un par de cosas en cuenta. Vamos a abrir esto nuevamente. Y fíjense en ambas fotos. Al yo abrirlo. Quiero que lo veamos en ambas fotos. El color azul, rojo y verde nunca se salió del borde. Nunca tuve que subirlo tanto que se tuviera que quemar. Si lo tengo que subir demasiado, que llegue a un punto de quemarse. O lo tengo que bajar demasiado. Que llegue a un punto de quemarse. O sea, que toque la raya. Les voy a mostrar qué quiero decir. Que llegue a este borde superior. O que llegue a este borde inferior. Quiere decir que escogieron un color de piel o muy claro o muy oscuro. Entonces tienen que escoger otro color de piel. Algo que no vaya a quemar ni el verde, ni el rojo, ni el azul. Esto es importante que tengan en cuenta. Y una vez ya tienen esto. Y ya lograron hacer este primer paso. Entonces pueden hacer lo que quieran con la foto. Entonces ahí pueden retocarla. Cambiarle el contraste. Ponerle más brillo. Ponerle opacidad. Cualquier otro efecto que quieran hacer. Esto es solo para arreglar el color de la piel. Y eso es todo. Si les gustó el video. Recuerden darle like. Para que YouTube sepa que lo puede compartir. Y que este contenido le llegue a más personas a las que le pueda servir o interesar. Y nos vemos en la próxima. Espero la lluvia no les haya molestado. Que les vaya muy bien. Que tengan un excelente día, mañana, tarde, noche. No sé a qué hora se estén viendo este video. Pero nos vemos. Bye. 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 Bye.